El proceso entró a su última fase. Las fuerzas militares y las FARC entregaron este sábado en La Habana a los negociadores sus propuestas para el fin del conflicto. De ahí partirán las conversaciones y los temas en el ciclo definitivo. Esta subcomisión técnica para el fin del conflicto la conforman oficiales y guerrilleros a cargo del general Javier Flores. En ella están delegados del gobierno y del líder de la guerrilla, Carlos Antonio Lozada. Entre ellos se discuten temas como el desarme y las zonas de ubicación de los guerrilleros una vez se logre el cese al fuego bilateral y definitivo. Algunos de los guerrilleros que fueron excarcelados por el gobierno el pasado 22 de noviembre de 2015 ya están en La Habana y ahora hacen parte de esta subcomisión. Sin embargo, en las últimas horas, los mandos de la columna Domingo Biojó dieron a conocer una nueva petición a la opinión pública. En ella se da a conocer que 86 hombres de las FARC, denominados por los mandos como presos políticos de guerra, están en malas condiciones de salud y están solicitando su excarcelación. De ellos se informa que Marco Alvis Patiño presenta problemas de salud en su columna, producto del conflicto armado, los cuales repercuten inmovilizando la mitad de su cuerpo, que completa dos meses ya sin recibir atención especializada y lleva varios días en huelga de hambre. La Guardia del INPEC aduce que Herón Picota no tiene médico, solo servicio de enfermería y que no da abasto. Como él, son más de una centena de subversivos hombres y mujeres enfermos, lisiados y heridos de guerra en cárceles y penitenciarías del país en continuo deterioro de la salud. Por eso, hacen la petición a la Delegación de Paz presente en La Habana, Cuba, a los países garantes, al CICR, la ONU, el CELAC, a buscar mecanismos para la excarcelación de esta nueva lista de presos de las FARC, encabezada por varios detenidos con salud deteriorada en Herón Picota. Estos son José Enrique Casamachín, Isaac Arias López, José Ángel Parra Bernal, Orlando Albeiro Traslaviña, Edison Martínez León, Harvey Torres Ayala, Eduard Vladimir Maecha y José Raúl Caraballo Acuña.